Hola que tal amigos, que alegría saludarles una vez más y por supuesto darles una cordial bienvenida a nuestro pan cotidiano. Su amigo y servidor Pastor Pedro Remigio Olivares te dice bienvenido, bienvenida por supuesto queridos amigos, queridas amigas. Amante Jesús, en este momento Señor invocamos tu dulce presencia pidiendo que tú nos acompañes y que puedas acompañarnos Señor por supuesto iluminar nuestra mente al entender tu palabra. Gracias Señor por todo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hoy te presento, la ley de Dios no fue otorgada solo para Israel. Ahora pues si hubierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19.5. Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. Se hicieron los preparativos conforme al mandato y obedeciendo otra orden posterior Moisés mandó colocar una barrera alrededor del monte para que ni las personas ni las bestias entraran al sagrado recinto. A la mañana del tercer día cuando los ojos de todo el pueblo estaban vueltos hacia el monte, la cúspide se cubrió de una espesa nube que se fue tornando más negra y más densa y descendió hasta que toda la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces se escuchó un sonido como de trompeta que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios. Y Moisés los condujo hasta el pie del monte. De la espesa oscuridad surgían vívidos relámpagos mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Entonces los truenos cesaron, ya no se oyó la trompeta y la tierra quedó quieta. Hubo un plazo de solemne silencio y entonces se oyó la voz de Dios. Rodeado de un séquito de ángeles, el Señor envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Jehová se reveló no sólo en su tremenda majestad como juez y legislador, sino también como compasivo guardián de su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, aquel a quien ya conocían como su guía y libertador, quien los había sacado de Egipto, abriéndoles un camino en la mar y derrotando a Faraón y a sus huestes, quien había demostrado que estaba por sobre los dioses de Egipto, era el que ahora proclamaba su ley. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciendo los guardianes y custodios de su ley, pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son diez preceptos breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 311 a la página 313. Dios eterno en este momento, Señor, suplicamos que graves tu ley en nuestro corazón. Oh Dios eterno, guíanos a través de tus principios, y que tu voz sea momento a momento nuestra guía y nuestra fortaleza. Quédate, Señor, con nosotros, guárdanos, abrázanos con ternura. En el nombre de Jesús. Amén, Amén y Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.